Bueno, yo les quería comentar que llegó la vacuna de varicela, que se incorpora al calendario nacional. Lo que quería es un poco explicarles a quiénes está dirigida. En realidad se coloca a los 15 meses de edad, pero solamente se va a tener en cuenta los 15 meses a los chicos nacidos en octubre del 2013 en adelante. O sea, que cumplieron los 15 meses en enero del 2015. Y después de ahí en más, todos los que tengan a la fecha 15 meses, se les puede colocar la de varicela. ¿Esta vacuna anteriormente no estaba incluida dentro del calendario como vacuna oficial? No, no. Se incorporó, o sea, ahora en este año, pero, o sea, dijeron que la iban a traer en enero y, bueno, se atrasó hasta ahora. Por eso se toma en cuenta los chicos que hayan cumplido 15 meses en enero del 2015. ¿Qué pasa con aquellos chicos que ya pasaron los 15 meses? O sea, que son un poco más grandes. ¿Les toca de manera particular? Sí, los que tienen más de 15 meses, teóricamente, la tienen que haber comprado por su cuenta. Los que tienen más de 15 meses que los cumplieron en enero del 2015, por supuesto. Exactamente. ¿Hay alguna otra vacuna disponible? No, solamente quería hacerles recordar que los miércoles a la tarde estamos colocando fiebre hemorrágica argentina, que abro el frasco todos los miércoles a la tarde, que es para mayores de 15 años, está contraindicado en embarazadas. Y, bueno, y aparte que las vacunas de 11 años, que estuvieron bastante en falta para los chicos de 11 años, que es para los varones solamente triple bacteriana celular y para las nenas triple bacteriana celular y HPV, esas están en existencia, o sea que ya pueden venir a colocársela a los chicos que tengan 11 años. ¿Para los chicos de 11 años en cualquiera de los días no hay un día específico para colocar la vacuna? No, no, en el horario de vacunación, que es de lunes a viernes, de 8 a 12, excepto los miércoles, que es de 15 a 19 a la tarde solamente. ¿Qué pasa con fiebre hemorrágica? ¿Hay que anotarse previamente? No, no, pueden venir todos los miércoles, yo abro el frasco y son 10 dosis, así que no creo que sobrepasen las 10 dosis, así que vienen directamente en el horario de vacunación y se la colocan. ¿Hay algún otro tipo de vacuna en existencia en este momento? Bueno, se incorporó también al calendario hace poco, pero bueno, la de rotavirus, que es vía oral, de acuerdo al calendario nacional, son dos dosis, a los dos y a los cuatro meses, que esas se incorporan con las otras vacunas que van a los dos y a los cuatro meses. ¡Gracias!